Siguiente tema. Antes quiero añadir un tema de por medio, que lo hemos hablado pero no lo hemos añadido, y es que estamos participando en los SESLAM, ¿vale? Pero también nos han nominado para otros premios otaku. Aquí un grupo de gente que son Otaque Otakus, han hecho los premios Otaque, donde estábamos, Otecano Otaque, que soy gilipollas, donde está nominado Belze a mejor streamer de anime por algún motivo. Me dijo el Roddick, me preguntó el Roddick, ¿estás de acuerdo con que te nominen para esto? Y digo, pero… Bueno, pues ellos sabrán, bueno, vale. Una cosa que tengo que decirte, otra propuesta que han nominado era Darkrai y Darkrai al final no sale como nominado, o sea… ¡Yo le voté! ¡Por meterme con One Piece! Por meterme con One Piece, me cierran puertas porque One Piece es una puta mierda. Yo últimamente Darkrai estoy cuchillo, me meto con todo, ¿eh? Últimamente yo, yo no sé tampoco porque últimamente… Da igual, da igual. Estábamos en plan, habían pillado un montón de creadores de contenido para que hicieran de jurado y nos pasaron un formulario, entonces estábamos Trollillo, con secciones tanto de anime, de escenas anime, opening, creadores de contenido X, creadores de revelación, podcast otaku del año, etc. Y entonces, había varias opciones y teníamos que votar las que queríamos que entrasen como nominados. Y yo, en el caso de streamer, voté a BLC a Darkrai y Trollillo, imagino que también. Pero Darkrai no ha salido como streamer del año nominado, solo está Belze. Así que, voten a Belze como streamer del año y en podcast, que es lo que vemos, tienes el link del formulario por ahí, Trollillo. Elio, si tú pasas con la web para que… También… Así no hay conflicto. También te digo, a mí me parecería un poco, a mí me parecería un poco dragombolesco yo salir en unos premios como streamer del año de anime. A mí eso me parecería un poco rocambolesco, en plan que a todos nos gusta ser premiados en algo, pero es como si me dan el premio al, yo qué sé, al más… Yo qué sé, tío. Al más políticamente correcto. Al más políticamente correcto. Sí, sí, como si me dan un premio… Obama ganó el premio de la paz, tú puedes. Es que ya si me votáis es que es por meme, en plan, vamos a ver, sí que veo anime, el domingo pasado vimos, mañana haremos cositas, pero ahora mismo el anime y el manga en Twitch es un 10-15% de mi content, ¿no? Sí, pero es más que otra cosa, más que streamer anime, solamente es como streamer otaku, ¿sabes? En plan, no solo que te hay que ser anime, exclusivamente, que todos tus directos 100%. Me gustan dos animes, tres mangas y un mangua. Me gustan dos animes, tres mangas y un mangua, pero bueno. A ver, Juli, estás pasando la web, el formulario, porque es mejor pasar el formulario directamente. He fijado el formulario en el comentado fijado. Ah, de locos, como no puedo verlo. Pues ahí está, vayan a dar chat, luego pueden mostrar lo que quieran también, por ahí hay más cosas. A mí me gusta Dragon Ball, Hunter x Hunter, Pluto, Dragon Ball Super, de mangas, eso, de mangas. Y el tercer manga, tírale Darkrai que tiro. Sí, no hay nada bueno. Vale, y de manguas, de boxers. Migo, yo estoy ofendido, yo estoy ofendido porque estuve ahí luchando para que pusiesen en las mejores peleas Ash vs. Lionel y no lo pusieron. Y no lo pusieron, tío. Y no lo pusieron. Qué condenación, qué condenación. Qué han puesto en peleas del año. ¡Puta mierda! Tío, estoy viendo los que están nominados y yo creo que manejo… Sí, sí, Darkrai, sí. A ver, a ver, Darkrai, tienes que tener en cuenta. Aquí se puso una lista de gente, ¿vale? Y los jurados eran graves de contenido. En mi opinión, mucha gente votó por este hombre lo conozco o este hombre me cae bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no voy a decir nombre porque me cae todo bien. No, pero… ¿Vale? Pero aquí no hay algún contenido o algunos que han sido más que otra cosa votados por los jurados… Darkrai, Darkrai. Al menos puedes encontrar el consuelo en el que tu nombre al menos salía. El mío no salía en ninguna parte. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero es que la fecha de consuelo en eso. ¿Como el número uno de TikTok? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de las cosplayers a ver? ¿Había acección de TikTokers? ¡Ostras! De TikToker, Ferulí, y lo quitaron al final en el futuro derecha. Ah, bastante bien. No está. No está. ¿Había acección de TikTokers antes? No sé por qué. ¿Qué ha pasado? Pero bueno… Que no estoy yo. Es que yo diga en Twitter ahora. Lo que queremos decir es… Es una puta falta de respeto que… O sea, si vamos a entrar a lo mejor en la nominación del top 10 de los Island, que no seamos el mejor podcast anime en los premios Estudoteca. Sería una falta de respeto, así que vayan a votarnos instantáneamente. Vayan a votar a la peor generación y a ver si… A ver, lo suyo es que la peor generación arrase este podcast es la mera verga. Bueno, de hecho, me han seguido uno de los que están nominados en la web de YouTube. Pero tenemos que ganar ahí, sería una falta de respeto. O sea, para votar solo necesitáis tener una cuenta de Google. Darkrai, Darkrai, aquí voy, aquí voy. Mejor protagonista 22. Porque todos son una puta mierda. Eren Jägger. Bien, es basado. Clickeado, Darkrai, es basado. Pero con una puta mierda está David Martínez, hijo de puta. Ya, ya, Eren, Eren. Eh, puta. Bueno, pues no tienes tan utilidad como Tabea, porque soy yo. No nos flipemos tampoco. Eren. El link está fijado, chat. Está fijado. ¿Por qué estaba Chira el de Blue Lock? No lo sé. No lo sé. Iba a votar a Reiner, me suda la polla. Le doy al Femboy, que me pone muy cachondo. ¡No! No, no, le iba a votar a Reiner, pero… Este es un personaje no protagonista. Pero cabrón, eh. Veld, te estás perdiendo una oportunidad. Estas cosas son para publicarlas, para rellenarlas luego en stream. Y hacerte un video. No me importa. A ver, mejor personaje femenino. Vaya pad… Makiima es la única buena de aquí. No vale ninguna paná. No vale ninguna paná. Yo voté a alguien, imagínate. Mejor antagonista, hostia, el… Y Garaki Gris, tú. O sea, ponen mejor personaje femenino y no ponen a Bochi. Tongo. Bochi es un pedazo de mierda. Olvidaron de Bochi. Yo si queréis abrimos el melón de lo tóxico, que es lo que romantiza a Bochi los problemas sociales y mentales que padece mucha gente. Cuidado. Yo si queréis abrimos el melón de que Bochi de rock… Yo tengo cero idea de lo que va. ¿Por qué lo romana el pánico social? Eso lo tienes que hacer cuando acabe Bochi. Te lo cargas, como hizo Link Contoradora. Bochi romantiza el pánico social. Lo hace ver kawaii el tener pánico de no poder, tío, ni pedirte una puta pizza por teléfono. No estoy de acuerdo, tío. Creo que más que otra cosa lo visibiliza y te lo muestra de una forma, entre comillas, de coña, para que mucha gente que es introvertida diga, me pasa lo mismo, pero se pueda medio reír de sus problemas, dentro de lo que cabe, porque… No funciona así. Tío, mejor animación… Kimetsu no ya iba, tiene mejor animación. Tío, a mí no me parece que reírte de tu problema, ya sea social o lo que sea… Mucha gente supera así sus problemas, riéndose de ellos y haciendo bromas de ellos. No me parece que lo romantice, no pone como que es algo bueno. Ojalá tenerlo. Lo muestran como algo kawaii de su. Lo muestran como algo kawaii de su. La gracia del anime es ser gracioso, pero van viendo cómo Bochi va avanzando y que eso no es bueno. O sea, no es bueno, al contrario, no sé, no le ayuda en absoluto. Sí, le guarda de cosas y al final cuando consigue cosas es cuando va dando pasos fuera de esa ansiedad social. Es cuando empieza a avanzar y a conseguir lo que quiere. La gente, pregúntale a los fans de Bochi introvertidos con qué se quedan, si se quedan con el avance. Pero solamente para decir… Jaja, soy literalmente yo. Por cierto, las películas que por honga… Mira, voy a votar… No me lo estoy creyendo ni yo. Voy a votar la de Jutsu Kaisen. Porque vaya por un montón de películas. La de One Piece. La de One Piece, sí. Pero si no te lo has visto. Me da igual, por honga. Mejor banda de la película. Hostia, hostia, ayúdame. No, One Piece. No, One Piece, One Piece. ¿One Piece o Bleach? Sí. Mejor opening. Hostia, el de Shingeki se lo folla. El de Shingeki se lo viola. Se lo viola a todos. A F. Ya, ya, disimo. Chinson, man. Mejor escena de 2022. Luffy pasa entre Big Money caído. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eren se convierte en fundador. De momento es la mejor. Kaguya y Shirogane se ven... Esa, esa. El desperdicio de Shigaraki Tomura. Yo he notado esa. Mari le dice, te quiero a Goyo. Eren. La de Kaguya. La de Kaguya. La única escena aquí que no da vergüenza. Eren. La de Kaguya. La única escena. Y no tenía que ser la nominada. La nominada tenía que ser Eren diciéndole a Grisha, esta es la historia que tú empezaste. Es que no lo sabes. La nominada tenía que ser el flashback de Pikachu. Escúchame, la mejor pelea del año ha sido la de Uzui. Me da igual lo que digáis. En plan... De estas, sí. Ha sido muy bestia. Ha sido muy bestia. La de Uzui, tío. La de Uzui. Yo creo que no me tola de Lionel y tal. El mejor pilar. Es que además ese capítulo a nivel técnico era Jesucristo, tío. Uzui, el mejor pilar seguido de Shinobu. Luego del emo del agua. Y luego de la de... Ya está, los tres son una mierda. Pero esto es una mierda, ya. Mejor BL. ¿Qué es una BL? Voice Love. Voice Love, ya hoy. Vale, voy a votar la de esta, que somos... Tazaki y tu millano. Tazaki y tu millano. Tazaki y tu millano. No, no, full volumen, que somos Darkrai y yo. Full volumen, mira, Darkrai y yo. Literal. Full volumen, que somos Darkrai y yo. Influencer, revelación. No conozco a ninguno. Voy a votar a Max porque es mi amigo. No conozco a ninguno. Mejor streamer de anime... ¡Hombre! Mejor streamer de anime Belze, si me autoboto. ¿Belze, sin duda? Me autoboto. Mejor de anime 2022, lo siento mucho. Hoxie. Hoxie Cristo. Hoxie. Así es. Mejor artista de anime, no conozco a ninguno. Voy a darle al del Nidoqueen porque me gusta el Nidoqueen. ¡No, no, 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 no! Hay uno que te va a gustar mucho. Es que los he visto ahí en directo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Bueno, una cosa tengo que decir. Me parece una falta de respeto que Ilu no gane nada viendo que sacó una editorial, eh. ¡Chad, me sacrifico! Pero Ilu está en dos categorías. ¡Chad, me sacrifico! ¡Vota a Pepe! ¡Vota a Pepe! O sea, entra a mirarlo. Entra a mirarlo. En la cosplayer, la que es Okamizaya… Es guapísima, esta la llevo siguiendo yo desde hace un año. Sí, Okamizaya la tomó esto. Pero yo voy a votar a Hoxie Bros porque es mi colega. Aquí hay favoritismos, lo siento. ¡Qué favoritismos! ¡Grande, Hoxie Bro! ¡Grande, Hoxie Bro! Pero si solo tiene Cospeditachi. Me sudo la polla, pero es mi colega, tío. Me sudo la puta polla. Que las otras se vayan a tomar por culo con todo el respeto del mundo. Yo primero mis amigos y luego el resto. Primero mis amigos, luego el resto. ¡Ese es mi chaval! ¡Ese es mi chaval! Vale, ¿en qué estábamos? En Lo que voy votando. Mejor podcast de anime. La peor generación, con muchísima diferencia. Radio Pirata, quiero entender que está muy bien. El resto ni los conozco. Pero la peor generación… Sí, no, está muy bien. Pirata de la noche, pirata, puro pinche One Piece. ¿Ves? Por eso no me votaron. Mejor creador de contenido sobre Japón. Indiscutible. Kira Deidad. Sí, sí, sí. Indiscutible. Para anime, pollita, blog. Mejor cantante de anime, cover. Rookie, porque es coleguita. Rookie. Si no votas a Rookie, te pego. Así te lo digo. Yo lo voté a Rookie. Voy a enseñarle un poco las categorías que había arriba, que el chat no las vio. Porque, bueno, fue un momento muy happens estar hablando de la encuesta y no mostrarla en pantalla. Es que no puedo ponerla. Pero yo sí. Yo me he sacrificado, trolley. Míralo. Me sacrifique. ¡Suscríbete!